Se anuló el proceso de responsabilidad fiscal contra dos exalcales de Tunja, el contratista Lader Barrios, funcionarios de FECOE y Beco Vivienda por el proyecto de viviendas de Torre del Parque. Nos sentimos más bien como burlados, realmente para nosotros ha sido años de mucho sufrimiento, nos han incumplido, se han burlado tanto, han dilatado las cosas y pues realmente es una burla para nosotros lo que estamos pensando y pues lo que nosotros sí le queremos pedir al señor Contralor General de la Nación es que se priorice, si se va a hacer nuevamente, se va a reiniciar el proceso de investigación, que se priorice. La Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República decidió anular el proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba, lo cual despertó inconformismo en los afectados. Las familias afectadas esperan que se haga justicia, pues ya son varios años sin respuestas.